Ahora continuemos... Esa es la barra elefante. Ahora continuemos a una barra elefante de los osos, ¿ok? Ahora, anotemos la barra elefante a la baja. ¡Boom! Observen a la izquierda. Ahí no hay nada poderoso a la izquierda. Haciendo que esta sea la primera. Ahora, recuerden que yo les dije que esto es una barra de dos minutos. Y en alrededor de un minuto y cincuenta segundos, yo quiero que pongan esos veinticinco mil dólares en la barra. ¡Boom! Veinticinco mil dólares ahí. Ustedes ya saben qué hacer. Después de que entren con veinticinco mil, ustedes van a poner un stop. Su protección va un centavo por encima del alto. Entonces, esta es una manera de que nosotros saquemos ganancias cuando las acciones bajan. Nosotros estamos jugando barras elefantes a la baja. Estamos jugando barras elefantas verdes hacia arriba. Entonces, sí, para aquellos ustedes que son muy nuevos a este juego, nosotros hacemos dinero cuando las acciones suben y también hacemos dinero cuando las acciones bajan. Entonces, estamos apostando hacia abajo con la barra elefante. Ahora, si ustedes no lograron capturar la barra elefante en su formación y ustedes la vieron solamente después de que haya cerrado, entonces yo quiero que ustedes pongan esos veinticinco mil dólares en la siguiente barra. La siguiente barra tiene que romper el bajo. ¡Boom! Entonces, estas dos entradas son correctas. Cualquiera de las dos que ustedes obtengan primero. Y como ustedes pueden ver, la protección está aquí y además, ¿qué hizo la acción? ¡Hermoso! Ahora, algunos traders dicen, bueno, Oliver, ¿y qué tal si yo me perdí la primera? Incluso yo no obtuve esto. ¿Será que yo puedo jugar esta? Y la respuesta es, sí puedes. ¿Ok? Pero entre más bajes, mayores las probabilidades de que quizá potencialmente retroceda en tu contra. Entonces, siempre lo mejor es capturar la primera. Pero como ustedes pueden ver, jugar esta con el stop de protección por aquí funcionó. Jugar esta con un stop de protección aquí todavía funcionó. ¿Ok? Bueno. ¿Cuáles son las cosas más importantes aquí? Bueno, las cosas más importantes es donde se protege uno. Una vez uno entró, uno tiene que saber que solamente puede perder una barra. Entonces, en este caso, si la acción retrocede en contra nuestra, nosotros solamente vamos a perder una barra. Pero si nosotros ganamos, observen cuántas barras ganan. Entonces, traders, observen esto. Esta es la manera en que uno permanece en este juego para siempre. Acá está su riesgo. Y aquí está la ganancia potencial. Y yo llamo esto el efecto del muñeco de nieve. Si ustedes están haciendo trading con el efecto del muñeco de nieve, les estará yendo muy bien. ¿Ok? Acá está el muñeco de nieve. Recuerden cómo solíamos hacerlo. Dibujamos el muñeco de nieve. Nosotros hacíamos unos cuantos dedos, unas paticas. Bueno, ustedes saben. Ustedes saben cómo solíamos hacerlos. Y luego, boom, 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 boom. Yo siempre hago tres botones en el cuerpo. Porque la cabeza solamente es una. Pero yo quiero que tus ganancias sean por lo menos tres. Para que cada vez que tú pierdas, tú pierdas solamente una. Pero cuando ganes, ganes tres o más. ¿Me entiendes? Tres o más. Entonces, tus ganancias serán tres botones o cuatro botones o cinco botones o veinte botones, de hecho. Si ustedes pueden mantener el efecto del muñeco de nieve, ustedes van a estar en este negocio para siempre. Ustedes van a ser rentables de forma consistente, porque así es como uno es rentable de forma consistente, manteniendo esas pérdidas limitadas a la cabeza y mantiendo las ganancias gordas en el cuerpo. ¿Ok? Excelente. Continuemos. Ahora, el siguiente tipo de barra que quiero enseñarles son velas de cola. Nosotros tenemos las barras elefantes, toros y osos. Yo quiero que ustedes también puedan jugar las velas de cola también. Ahora, a la izquierda, tenemos velas de cola inferior que nos indican movimiento al alza. Tenemos un alto verde y un alto rojo. Yo quiero que ustedes noten que el verde es un poco de verde. El rojo es un poco de rojo, pero lo que es grande es la cola por debajo del verde y el rojo. Eso es la parte más importante de las velas de cola. Ahora, cuando la cola está en la parte inferior, yo quiero que ustedes piensen en estas como cohetes que van a disparar al alza. Cuando la cola está en la parte inferior, esto es como el fuego saliendo del cohete, enviando su poder al alza. Esto es como el cohete saliendo del cohete, enviando su poder al alza. Realmente no importa si el alto es verde o rojo. Simplemente importa si yo tengo la cola en la parte inferior o será que tengo la cola en la parte superior. Porque si la cola está en la parte superior, el fuego está enviando hacia abajo. El cohete está impulsándose hacia abajo. ¿Lo ven? Entonces, las velas de cola inferior, cuando las colas están en la parte inferior, el cohete debería disparar hacia arriba. Cuando la cola está en la parte superior, el cohete debería disparar hacia abajo. Realmente no importa qué color, solamente importa si la cola está en la parte superior o inferior. Ahora, rápidamente, echemos un vistazo a esta vela de cola superior. Ok, esa cola está en la parte superior de la barra, queriendo decir que el cohete está disparando hacia abajo. Y como pueden ver, justo después de la cola, la acción cae. Ok. Pueden echar un vistazo a esta cola pequeña también. Después de la cola, nosotros obtenemos una caída aquí. No mucho, pero un poco. Ok. Si ustedes observan con cuidado, acá hay una cola en la parte inferior. Esto envía su poder hacia arriba. Ok. Esta está enviando su poder a la baja. Esta, observen esta, cae un poco, pero luego se dispara hacia arriba. Entonces, ahora, ¿cómo jugamos colas? Nosotros las jugamos de forma muy similar a las barras elefantes. A mí me gusta entrar en la barra después de la cola. ¡Bum! Ahí están mis $25,000 dólares. Entonces, ahí está la vela de cola. Yo permito que la vela de cola termine y luego la siguiente barra. Si la siguiente barra cae un poco por debajo del bajo de la vela de cola, ¡Bum! $25,000 dólares adentro. Y recuerden que nos protegemos. Esta es nuestra protección. Esta es la cabeza de mi muñeco de nieve. Este es mi riesgo, pero entonces esto es el premio potencial. Ahí está ese efecto de muñeco de nieve nuevamente. Este es mi riesgo. Yo entro por aquí. $25,000 dólares. Luego me protejo por aquí. Aquí hay un pequeño sombrero y acá está el cuerpo del muñeco de nieve. Y como ustedes pueden ver, uno, dos, esto es como una jugada de tres botones. Un botón, dos botones, tres botones. ¡Bum! Ahora, yo quiero que ustedes entiendan que esto es dos minutos, cuatro minutos, seis, ocho, diez minutos. Y en diez minutos, ok, yo diría que esto puede ser $144.50, digamos que esto es $350 dólares. Ahora, repite esto varias veces durante el día y estarás listo. Tomemos esta vela de cola inferior. ¡Bum! Ok, ahora ustedes van a comprar la siguiente barra que elimina el alto de la vela de cola. Ok, si quieren. Se van a proteger por debajo del bajo. Entonces, aún sabiendo que esto cayó un poco, no activó tu protección. Ok, y luego... Entonces, nuevamente, acá está tu riesgo. Acá está el riesgo. Ahí está la cabeza. Acá está el muñeco de nieve. Acá está el resultado potencial. Ok, mantengan este muñeco de nieve. Y ustedes van a estar siendo rentables para siempre. Ok, ustedes quieren tomar esta vela de cola superior y quieren intentarlo. Ok, $25,000 dólares. ¡Bum! protección por encima. Acá está la cabeza. Acá está la cabeza. Se protegen. Se protegen. Mantienen las pérdidas pequeñas. Y realmente no bajo demasiado lejos, pero aún así... ¿Tienen un bebé? ¿Tienen un bebé? Yo tomo todos los muñecos de nieve, ¿me entienden? Yo quiero que ustedes entiendan eso. Todo muñeco de nieve no será creado por igual. Entonces, algunos de sus muñecos de nieve son pequeñitos. Un pequeño muñeco de nieve, mientras que otros serán como un muñeco de nieve enorme. ¿Ok? Pero nosotros los tomamos todos. Nosotros tomamos lo que nos dé el mercado. Muñecos de nieve pequeños, medianos, grandes... Lo único que yo necesito que ustedes les presten la mayor cantidad de atención es mantener esas pérdidas limitadas a la cabeza del muñeco de nieve. Ustedes quieren perder una barra. Si ustedes pueden hacer esta sola cosa, si esta sola cosa que ustedes puedan sacar de esta presentación el día de hoy, es que si ustedes pueden limitar todas sus pérdidas de trading a una sola barra en el gráfico, ustedes van a ser fenomenales. Eso realmente son las bases de volverse exitosos. Cortar esas pérdidas, cortar la cabeza, eso es todo. Esa es la manera en que tenemos que observarlo. Nosotros vamos a cortar la cabeza. Si la acción no está cooperando, entonces cortamos la cabeza. Si la acción no está haciendo lo suyo, cortamos la cabeza. Nosotros queremos ser excelentes cortando la cabeza. Cazadores de cabezas. Espero que haya quedado claro. Si tienen alguna pregunta, simplemente déjenlas abajo. Voy a responder absolutamente todas. Si les gustó esta conversación sobre un tema rápido, ¿qué planeo seguir haciendo de forma más frecuente aquí? Por favor, dale like al video. Asegúrate de inscribirte al darle clic a la campana en la parte superior derecha. Y nuevamente, deja un comentario. Ayudemos que el algoritmo haga lo suyo y ayudemos que este mensaje salga a la mayor cantidad de personas posibles. Hasta la próxima. Operen muy bien. Chao por ahora. ¡Pum!